Muy buenas tardes, iniciamos la semana laboral con el desarrollo de la primera depresión tropical denominada ANA, y aunque ha llegado a la región metropolitana perdiendo su intensidad, no podemos descartar el desarrollo de lluvias con actividad eléctrica para las próximas horas. Y ahora dándole nuevamente un vistazo a las condiciones actuales en cuanto a las temperaturas son 84 grados, con lluvias intermitentes a lo largo de nuestro territorio y ese 60% de posibilidades de actividad eléctrica en las próximas horas. Ahora, contaremos con temperaturas frescas en las próximas horas, ya que rondarán en los rangos de los altos 60, leves 70 grados. Y bueno, para el día de mañana y para el resto de la semana laboral, son muy excelentes noticias las que les tengo, ya que el panorama estará espectacular, con temperaturas nuevamente que sobrepasarán los 88 grados. Y es que un sistema de alta presión de igual manera estará llegando a nuestro territorio para generar estas condiciones tan estupendas y agradables para el resto de la semana. Y es que como observan, nuestro territorio contará con cielos despejados, esas temperaturas cálidas. Sin embargo, observen este sistema de baja presión que estará generando estas lluvias intermitentes, sobre todo al sur de la nación, como de igual manera estas bandas de precipitaciones más al noroeste del país. Y ahora me despido con el pronóstico extendido, cortesía de AccuWeather, donde los próximos cinco días estarán espectacular con estos bellos rayos del sol y esas temperaturas cálidas.